Hace alrededor de unos 7 años empecé a conocer el tema, pero me adentré más cuando en una clase de Desarrollo Social y Económico de México empezamos a cuestionar el proyecto de Zapotillo. Hay que decir que el proyecto de Zapotillo lleva en sí mismo más de 10 años y surge, o con su antecedente, lleva alrededor de 20 años con la firma del Acuerdo de Aprovechamiento para las Aguas del Río Verde. Entonces nos involucramos con el tema, lo fuimos conociendo y poco a poco nos fuimos cuestionando que hiciera en realidad la alternativa. Yo les voy a contar lo del debate porque creo que eso expone y exhibe muy bien el estatus en el que yo creo que se encuentra la obra. Bueno, la obra es un proyecto de carácter federal, de modo que quien lo impulsa debería ser la Conagua. Y se supone que el proyecto o por lo que se defiende el proyecto, como ya todos saben, porque solo se falta leer los comerciales que vienen en la carretera o en varios espacios de la ciudad, que se dice que Zapotillo nos dará agua para siempre. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Cuestionar si en realidad la construcción de una presa nos dará agua para siempre. Sabemos también que la vida útil de las presas es de 25, 30 años. Entonces lo que se pretende o lo que dicen es que en ese tiempo se recarnará el mato o el acuífero de la ciudad que dota de agua a la ciudad. Hoy en la mañana desperté con el periódico, el AM, hay una noticia que dice que tienen 30, aseguramos 30 empresas a la ciudad. Y cuando uno lee la noticia, pues claro que la justificación es que para que nosotros los jóvenes podamos tener acceso a mejores oportunidades de trabajo. Estas 30 empresas que ya se tienen aseguradas vendrán a consolidar el desarrollo de los cuatro parques industriales que hay en la ciudad, con alrededor de 50 empresas. Casi toda del sector industrial, que es lo que buscamos, pues provee a las armadoras de auto. Sabemos también que estas empresas en sus procesos productivos usan muchísima cantidad de agua. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Si no tenemos agua, ¿para qué seguimos trayendo tres empresas que lo que hacen es gastar mucha agua en sus procesos productivos? Pues básicamente esta era la pregunta que le lanzamos al diputado y a la diputada cuando tuvimos la oportunidad. Un poco también cuestionando qué reflexión o cuál debate les había llevado a deducir o a concluir que la construcción de la presa era la solución más efectiva para el problema de crisis en León. Al final no, seguimos sin saber cuál fue ese debate, seguimos sin saber cuáles fueron esas alternativas que se discutieron entre los políticos y un poco pues estamos indignados, ¿no? porque la posición de ellos era muy clara y se la pregunté directamente. Le dije, diputado está bien entonces para usted construir una presa cuando eso implica vulnerar los derechos humanos de las personas que viven en estos lugares y él literalmente y al aire dijo sí, porque al final se les va a pagar un indemnizaje. Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que ni nos dará agua para siempre y pues no creemos que el costo sea algo que valga la pena llevar, ¿no? Decir también que la importancia de cuestionar este tema ahorita, un poco también para tratar de responder el estatus en el que estar, es que estamos en un momento de coyuntura, nosotros como ciudadanos leoneses. Las condiciones en las que está ahorita el problema de la crisis del agua no se van a volver a repetir cuando la presa ya acabe su vida útil. En 30 años las condiciones serán otras y como estamos me atrevería a decir que podríamos llegar a estar en un punto de no retorno. Entonces, ahí también cuestionamos nosotros cómo se toman las decisiones, ¿no? Y con base en qué. Se supone que los políticos lo que tienen que hacer es representar nuestros intereses. No creo que los hagan porque no hay información clara al respecto. Entonces, sí creo que es una decisión urgente, sí creo que es una discusión que se tiene que tener de manera muy, muy, muy urgente, no sólo para concientizar a los ciudadanos porque mucha de la gente no es consciente de lo que le explica el proyecto de Zapotillo y las afectaciones que podría llegar a tener. Claro, nos dicen, nos trae agua para siempre pero no preguntamos a costo de qué y si en realidad va a traer agua para siempre. Entonces, lo único que quisiera yo decir es que creo que el momento en el que estamos ahorita respecto del tema de la presa de Zapotillo es para León un momento trascendental porque como ya decía Alex, la respuesta que vemos a la crisis del agua en este momento será la respuesta que ponga o no en duda la debilidad de la ciudad al futuro. Y está suspendida por una decisión, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tres suspensiones definitivas en juicios de amparo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Las comunidades se defendieron jurídicamente, socialmente y de todas las formas que ha habido y se le dan un poquito. Es una presa para traer agua a León y para 14 municipios de Los Altos, de Jalisco, todos los que colindan con ustedes aquí fueron Moniz, San Antonio, Los Morenos, San Juan, y la gente dijo que se les violaba muchos derechos humanos, entre ellos el medio ambiente sano, el trabajo, la vivienda, la participación, la salud, el patrimonio cultural, etcétera, etcétera. La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó la violación de al menos nueve, nueve de Jalisco, la Comisión Estatal documentó que se violaban al menos nueve derechos humanos. Y en 2012 el Congreso de Jalisco promovió una controversia constitucional que llegó a la Corte, les decía, y se resuelve en 2013, dejando sin efecto un convenio, el de 2007, que era para una cortina de 105 metros de altura, por lo que queda vigente el de 80 metros, la altura de cortina a 80 metros. Es importante aclarar que tanto para 80 metros como para 105 de altura de la cortina, la ciudad de León tiene la misma cantidad de agua, 119 millones de metros cúbicos a 90 metros. Esa agua se traería a través de un acueducto. Ustedes aquí yo creo que no han visto dónde se ha iniciado. Yo he visto la nota de prensa, dice que en venaderos, algo así, ¿no? Y que van a hacer un macrocircuito para distribuir a toda la ciudad del agua. Para hacer el acueducto, para atravesar el agua, son 140 kilómetros. Se visitó y se concesionó a una empresa española, a Abenoa. Ustedes la han oído hablar de ella. Y que parece ser que está en quiebra, o estaba en quiebra, que ya dicen que ya se rescató, aunque el gobernador del ejército de Guanajuato, Miguel Márquez, acaba de decir que fue a la Ciudad de México el miércoles pasado, se reunió con Roberto Ramírez de la Parra, que es el director general de Conagua. Y que él está muresto con la empresa Abenoa porque este proyecto debía haber estado en 2016. ¿Es una fecha? O desde antes, porque esta empresa comenzó en 2008. Llevaba para 10 años. Y dice el gobernador que él está molesto, porque solo se lleva 4% de avance. Y en esa reunión en la Ciudad de México estuvo Miguel Márquez, Héctor López Santillá, si no todos los mandan con los apellidos, que es el presidente municipal de aquí. Y estuvo la directora general de la Comisión Estatal del Ámbito. En fin, ha habido muchas, este, bueno, el caso es que León y Guanajuato quieren cambiar esa empresa constructora, que al final va a hacer el acueducto y va a vender el acueducto aquí, por 25 años, que es lo que dura, es la vida útil de la presa de Zapotillo. Y ha habido muchas notas aquí de prensa, ha estado, ha estado muy activo aquí en Guanajuato, sobre todo el diputado Ricardo Chifre, incluso acaba de ir a la presa de Zapotillo, anda enojado. Lo mismo que los de Jalisco, también anda enojados allá en Diego Petersen, y hasta el mismo presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, del Partido Movimiento Ciudadano, que salió raspado en las últimas intervenciones públicas. Y bueno, allá también se ha prestado a una efervescencia fuerte en estos días, sobre todo por parte de, le digo, de Enrique Alfaro y de los de MC, que MC Partido tiene la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno de la zona metropolitana, es una ciudad de ahí, no la controla menos, pero que es Conalá, pero tienen la mayoría en el Congreso, mayoría relativa, los principales ayuntamientos de Jalisco, Puerto Vallarta, y después entró la Universidad de Guadalajara, también, que entró a la escena, dice que se debe de, que Jalisco es deficitario del agua, que no se puede traer el agua a León, porque allá también se quedan sin agua, como se mostraba en el videíto, o en la gráfica animada, de que Los Altos no tiene agua, y que la zona metropolitana tampoco tiene agua, y al final entró también el gobernador, Aristóteles Sandoval, diciendo, véngase conmigo, hagamos un frente, y aquí los espero, pero se ha quedado en eso, está como, está la disputa por el agua, yo digo que está la moneda en el aire, los que firmaron ese convenio, es Guanajuato, y Jalisco, y la Conagua, como parte de la semana, entonces por ahí va a estar la disputa, hasta ahorita ha sido puro, witty, witty, bla, 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 pero no ha habido propuestas concretas, de cómo destrabar eso, más o menos para, no nada más, darles el contexto, de cómo están las cosas, es todo lo que me gustaría hacer aquí, y ahorita le entramos a una pregunta. Es un tema que, desde el punto de vista político, es súper interesante, porque el proyecto de la presencia de Montillo exhibe muchísimas, o exhibe talante, la manera en que se suelen comportar las autoridades, respecto de ciertos fenómenos, voy a intentar ir diciendo, algunas cosas, vean, ya quedó claro, que el proyecto de la presencia de Montillo, es un proyecto federal, es un proyecto impulsado, por la Conagua, en cada proyecto de este tipo, el promotor del proyecto, está obligado por ley, a elaborar, una cosa que sea, manifiesto, manifestación de impacto ambiental, y esta manifestación de impacto ambiental, pues es un documento, en el que, se explica, qué es el proyecto, dónde va a ubicarse, cuáles serían las potenciales afectaciones, y cuáles serían las potenciales afectaciones del proyecto, y algunas acciones de remediación, este documento, la manifestación de impacto ambiental, adivinen ustedes, a dónde se presenta, para su autorización, pues se presenta a la Semarnat, pero resulta que la Conagua, que es la promotora del proyecto, es parte de la Semarnat, tenemos un problema de diseño institucional aquí, hay un conflicto de intereses, quien promueve, es un organismo dentro de la Semarnat, y a quien se le pide la autorización, es a la propia Semarnat, dentro de otra dirección, son los mismos, los que elaboran el proyecto, y los que se autorizan el proyecto, esta idea de la división de poderes, que nos enseñaron en la secundaria, y luego en la preparatoria, y luego en la universidad, pues tenía algún sentido, tenía justamente el sentido, de equilibrar la toma de las decisiones, tenía la intención de poder frenar proyectos, o decisiones justamente, que afectaran la dignidad de las personas, y como es el caso, pues un territorio grande. Para empezar por allí, hay un problema de diseño institucional, que el tema del zapotillo, ha hecho evidente, y sobre el que las autoridades, no se han pronunciado, a lo largo de muchísimos años. Luego, desde Acción Colectiva, también hemos dicho, desde hace bastante tiempo, que hay una parte de la narrativa, que las autoridades han, construido, sobre el tema del zapotillo, que no es, de todo cierta. El proyecto se nos ha vendido, como un proyecto, que garantizaría agua, a la ciudad de León, León, en oposición a los altos, sería el beneficiario del proyecto, y nosotros decimos que no, nosotros decimos que León, también, es afectado por la presa del zapotillo. Evidentemente, no somos afectados, a nivel de las comunidades, que se han imputadas, que desaparecerían, si es que el proyecto se concluye, y se apresa en el río, pero tenemos un nivel de afectación, y parece importante. Lo que yo suelo decir, en algunos espacios es, o lo que suelo preguntar, es, ¿cómo es que las autoridades, toman las decisiones, de este tipo? Y nos imaginamos, que las autoridades, la que sea, a nivel que sea, tienen encima de su escritorio, una lista de problemas, que hay que resolver. El top ten de problemas, que esa autoridad, tiene que resolver, sí o sí. El tema del agua, hace 30 años, ya era un tema, ¿no? Lo han dicho las propias autoridades. Y en lugar de atajarlo, hace 30 años, de modo que, las decisiones que se toparan, incidieran, en las causas, decidieron, que el problema, pues no era un problema todavía, que merecía, tener una resolución, por parte de las autoridades. Y dejaron que el problema, escalara en ese top ten, hasta que llegó probablemente, al top cinco. Y en ese punto, decidieron, oponerle al problema, como solución, una presa. La pregunta es, ¿cuál es el efecto político, de que al problema, de escasez, y fíjense cómo le hago, escasez, de agua en León, le hayan puesto, como solución, una presa. El efecto político, es muy sencillo, el problema, deja de ser un problema. Se sale de la lista, del top ten, del top cinco, y se pone a la cola, porque ya le pusieron al lado, una solución, que es la presa. El problema deja de ser político, y pasa a ser un problema técnico. ¿Cómo construir la presa? ¿Dónde construirla? ¿Cómo lidiamos por los que se quejan, que podrían ser afectados, por las inundaciones? ¿Cómo solventamos el tema, de un trasvase, que en sí mismo es complejo? Es decir, ya hay un problema, no político, sino técnico. Y, creemos que esto tiene, grandes consecuencias, para Ciudad de León. Porque, por un lado, ante la opinión pública, ante todos nosotros, el problema se invisibiliza. Ahora está otra vez, en los medios de comunicación, porque hay una empresa, la Bengoa, que no cumplió, con lo que se le solicitó, y ha venido a tratar el problema, pero además, hay un conjunto, de personas afectadas, que han hecho lo propio, en los tribunales, como corresponde, y que han logrado también, tener el proyecto, de la presencia contínua. Imaginemos que la empresa, no hubiera quebrado, o que no hubiera tenido problemas financieros. Imaginemos que los afectados, no se hubieran indignado, y no hubieran interpretado a la presa, como una injusticia, y por lo tanto, no hubiera generado un conflicto. ¿Cuál sería el escenario para León? El escenario para León, sería que la presa, estaría construyendo, probablemente, ya estaríamos recibiendo agua, del zapotillo, probablemente, hay que ir a ver el río, es parte de lo que decimos, a los políticos, que lo tienen que ir a conocer, es un hilachito de agua, difícilmente, llenará un embalse, de cuatro o cinco mil, hectáreas, puede que se llenara, se llegue a llenar, en una o dos ocasiones, en el lapso de 25 o 30 años, el proyecto tiene una vida útil, de 25 o 30 años, ahora volveremos a ello, ahora vuelvo, para decir algo sobre ello, pero el tema con León, es que, estamos perdiendo tiempo, que es precioso, para encontrar, una solución definitiva, o que ataque a las causas, y no a las consecuencias, una presa, es tecnología obsoleta, es tecnología del siglo XIX, del siglo XVIII, y sin embargo, se les presenta, como una solución, efectiva, a un problema enorme, para la ciudad de León, hay que decir, que la presa de San Cotillo, es, el proyecto insignia, fue el proyecto insignia, del gobierno, del presidente Calderón, y es el proyecto insignia, del gobierno, del presidente, que está por concluir, la noquenta, y no se ha concluido, el proyecto, decimos nosotros, que, al cabo de 30 años, si es que la presa, llega a construir, se llega a dotar de agua a León, pues, la presa, agotará su vida útil, y, nos encontraremos otra vez, con que el problema, escaló, del último lugar, al top 10, y quizá, al top 5, o al top 3, o al número 1, pero con otras condiciones distintas, a las que teníamos hace 20 años, que se pensó, en el aprovechamiento, de las aguas del río verde, o con otro, escenario, distinto, al de hace 10 años, cuando se inicia, se inicia la construcción, de la presa, en Cotillo, ¿cuál es ese otro escenario? Ese otro escenario es, la ciudad de León, habrá crecido muchísimo, se habrá conurbado, con Silao, con Romita, con San Pancho, con Curísima del Rincón, y todo el mundo, estaremos pidiendo más agua, estaremos sedientos, y habremos desperdiciado, 25, 30 años, para encontrar una solución de fondo. La presa tiene algún sentido, en alguna lógica, pero hay que entender, que tenemos en México, un problema muy grave, de impunidad, que atraviesa todo, lo que ocurre en el país. La intención, de la presa, es la siguiente, montamos un albercota, en los altos de Jalisco, para capturar agua, y en la medida, en que capturamos agua, que nos va a abastecer, durante 30 años, en la ciudad de León, y en los altos de Jalisco, dejamos de perforar, o dejamos de traer agua, del subsuelo, porque los mantos acúrpidos, en la ciudad de León, están sobre explotados, y están agotados. Bueno, resulta que, la ciudad de León, probablemente, tiene la mayor cantidad, de pozos ilegales, en el país, que Zapata no ha podido, controlarlos, los ilegales, y que no ha hecho mucho, por controlar los legales, hay un problema, y decimos de impunidad, creemos, y tenemos bases suficientes, para poder pensar, que la presa de Zapotillo, sería una fuente, de abastecimiento de agua, que se desumaría, a la del acuífero, no es que, dejaría de extraer, durante 30 años, agua del acuífero, para permitir, que se recargue, a través de la lluvia, y la filtración, y ahí hay otro problema, si ustedes asoman, la cabeza a León, León está completamente, urbanizado, no hay manera, de que se filtre, agua al subsuelo, el agua, que se llega a filtrar, es agua, que se queda, en la parte superficial, del acuífero, que como decía Alex, está contaminada, ¿por qué? porque hay una industria, pujante, que contamina, y la ciudad de León, pues tenemos, una pobre cultura, digamos, de los residuos, y también contaminamos, desde las casas, con lo que vamos tirando, con lo que vamos desechando cosas, y hay más problemas, fíjense, decimos que el proyecto, es un proyecto federal, y al mismo tiempo, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ha entregado, en la Sierra de Lobos, que podría ser una alternativa, si la cuidáramos, para, en la infiltración de agua, para la ciudad, una concesión minera, de más o menos, 8000 hectáreas, para Grupo México, Grupo México, han de saber, que es el grupo, dueño de Cinemex, para que más o menos se ubique, y es uno de los grupos mineros, más violentos, que existe en el país, hace 2, 3 años, provocaron, el desastre ambiental, más importante, que ha habido en Sonora, en México, en realidad, y ocurrió en Sonora, y tiene una concesión, para extraer, oro, en la Sierra de Lobos, bajo la técnica, de la minería, a cielo abierto, que requiere, para poder, extraer el mineral, grandísimas cantidades, de agua, y cianuro, que es un veneno, que si o si, no conocemos una mina, en la que esto no ocurra, donde se usa el cianuro, el cianuro, acaba infiltrándose, en el subsuelo, y contaminando, y echando a perder, los manos a públicos, por un lado, tenemos un organismo federal, que dice, que tenemos un problema, muy grave de agua, en el león, y que para eso, hay que montar una presa, pero por otro lado, el propio gobierno federal, autoriza una concesión minera, en la ciudad de León, en el tinaco, de la ciudad de León, en la Sierra de Lobos, que podría, potencialmente, contaminar, los manchacúferos de la ciudad, ¿no? Decimos, nosotros decimos, que estamos allí, frente a un gobierno esquizofrénico, que por un lado, inunda pueblos, o pretende inundar pueblos, para canchar agua, pero por otro lado, autoriza proyectos, que complicarían, el propio, esquema, de abastecimiento de agua, para la ciudad, estoy haciendo, un esbozo, digamos rápido, de muchos de los problemas, que hay en torno, al tema del agua, en las presas, en la ciudad de León, ¿por qué decimos, que las presas, son insustentables? Que en sí mismas, las presas son un problema, miren, las presas inundan territorios, que hoy en día, son un sumidero, de gases de efecto invernadero, las 4.000, 5.000 hectáreas, que podrían inundarse, en los otros de Canisco, pues tienen árboles, y tienen arbustos, y pastos, que lo que hacen, es todo el día, estar haciéndole así, ¿a qué? A gases de efecto invernadero, y nos lo devuelven, en forma de oxígeno, es lo que hace posible la vida, esencialmente, es lo que hace posible la vida, cuando le pongan agua encima, van a sepultar, y cancelar, ese sumidero, de gases de efecto invernadero, y no estamos, como pagamos el lujo, de cancelar, sumideros de gases de efecto invernadero, pero no solo, al cabo de 25, 30 años, a mí se ha preguntado, por qué la presa, tendría una vida útil, de 30, 25 años, la razón es que, en ese lapso de tiempo, lo que queda inundado, troncos, follaje, animales, casas, etc, 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 se pudre, el agua se intoxica, y lo que empieza a emanar, a través del agua, hacia la atmósfera, es metálico, el gas de efecto invernadero, más venenoso, es decir, una presa, genera el efecto contrario, que quisiéramos, en el mundo, ¿no? Cancela, sumideros de gases de efecto invernadero, y genera, casas de efecto invernadero, hay una única presa, que yo conozco, que es la que todo el mundo conoce, porque salen, en muchas de las películas, de superhéroes, que es la presa esta, de Las Vegas, la que está en, en Nevada, eh, ahí ponen, cosas en el subsuelo, para que los, extraterrestres, no detecten, que está allí, saben, los transformes, en la película, los transformes salieron, salió esa presa, en la de Superman, salió esa presa, esa presa, no tiene una vida útil, no tiene una, un tiempo, determinado de vida útil, ¿por qué? Porque es una albercota, literalmente, se mentaron, o pusieron cemento, en el, en el fondo, de la presa, y por lo tanto, no, no genera el efecto, que acabo de comentar, ¿no? pero, a un costo, altísimo, eh, qué más, decir, sobre el tema, volviendo al tema de, de León, hablar de Zapal, un poquito, fíjense, eh, ya se habló de la privatización del agua, en Guanajuato, particularmente en León, tenemos un problema muy grave, con los espacios, de toma de decisiones, otra vez, el proyecto, es un proyecto federal, y Zapal, como el responsable del agua, en la ciudad, le ha apostado, prácticamente, el 100% de sus energías, y sus recursos, a un proyecto, que no, del que no tiene el control, del que no tiene, las estaciones federales, me refiero a la presa de Zapotillo, eh, Zapal, es un organismo, que no puede, por su diseño institucional, otra vez, tomar decisiones equilibradas, ¿quién toma las decisiones en Zapal? La toma un concepto directivo, ese concepto directivo, está formado, por 17 personas, ¿quiénes son esas 17 personas? Son, tres representantes del ayuntamiento, tres dirigidores, dos representantes, un representante, del sector, académico, es alguien del Tente de Monterrey, un representante, del sector, obrero, alguien de la CTM, y la pregunta es, ¿quiénes son las otras 12 personas, que están tomando decisiones en Zapal? Son ciudadanos, sí, pero son ciudadanos, que obedecen a ciertos intereses, es el representante, de la cámara, de la industria, de la continuidad, es el representante, de la cámara, de la industria, del calzado, en el estado de Guanajuato, es el representante, de la cámara, de la industria, de la transformación, en León, son representantes, de cámaras industriales, de comercio, de servicios, en la ciudad de León, el concepto directivo de Zapal, que es cuando fluyen las decisiones, del agua en la ciudad, fíjense, no tiene una representación doméstica, es decir, los usuarios domésticos, no estamos representados en Zapal, y no estamos representados, en el sector agrícola, ya, acá, antes ponía, la cantidad de agua, que se gasta en la industria agrícola, y es imposible, creer, con tal cantidad, de gasto, que se hace, en la industria agrícola, no hay un representante, de ese sector, en el espacio, de toma de decisiones, algo anda mal en Zapal, que no, que no están representados, sin los intereses, por lo tanto, no se pueden esperar, decisiones equilibradas, de un organismo de ese mundo, finalmente, para cerrar, y dejar la palabra, decir que, efectivamente, la única visita, que tenemos registrada, en los últimos, visita oficial, o visita que se haya publicado, a los santos de Jalisco, para conocer el proyecto, que se decidió, en un escritorio, su hogar de Ricardo Schiffin, hace, tres semanas, la gente, de Temacapulí, de Alcacico, y de Palmarejo, han convocado, a todas las autoridades, de Jalisco, a las de Guanajuato, a las federales, a que los visiten, a que conozcan el pueblo, a que sepan, qué es lo que estarían afectando, a que denuncien con ellos, a que les presenten el proyecto directamente, porque la gente se ha enterado del proyecto, a través de las organizaciones, a través de internet, a través de los medios de comunicación, a través de los abogados, y esto no es razonable, desde este punto de vista, decir que el zapotillo, pues se forma, en la fila, de muchos otros conflictos, socioambientales, que están ocurriendo en el país, pensemos por ejemplo, en Ateco, Ateco, es esta población, que intentó resistir, durante un tiempo, en contra de la construcción, del aeropuerto, de la Ciudad de México, es el mismo fenómeno, alguien tomó la decisión, en un escritorio, se les avisó a la gente, a través de medios de comunicación, la gente, se indignó, y decidió resistir, y hubo una brutal represión, estamos a punto, de que la construcción, del aeropuerto, inicie, en Ateco, para, tener, un aeropuerto más grande, en la Ciudad de México, y todo tiene que ver, decimos, con un problema, de democracia, fíjense, y ahora sí, con esto siempre, un problema de democracia, de toma de decisiones, a Ricardo Schiffin, y Ricardo Schiffin, no es un actor mayor, en su gestión, como presidente municipal, es que se firma, el convenio con la Mengoa, para la construcción, de la Código, y cuando a Ricardo Schiffin, se le pregunta, oiga, y usted que piensa, de la gente, afectada, en los actos de Jalisco, dice, pues con la pena, esto ha registrado, los medios de comunicación, con la pena, pero la democracia, es el bien de las mayorías, esto, colegas, es básicamente, lo que está diciendo, el día de hoy, en Estados Unidos, ¿no? A las minorías, las invisibilizamos, y somos las mayorías, las que tomamos las decisiones, en beneficio, de las mayorías, un Estado de derecho, un Estado Constitucional, existe, justamente, para defender, a las minorías, las mayorías, no hace falta, que nadie las defienda, se valen por sí mismas, no hace que, el artículo primero, de la Constitución, todo lo que, allí, exprese, el artículo primero, de la Constitución, en términos de, por qué no se puede discriminar a alguien, tiene que ver, justamente, con características, de lo que son, las minorías, es el artículo primero, de la Constitución, y nos lo estamos brindando, un Estado Constitucional, pues, existe, para defender, justamente, a las minorías. Y que, en realidad, se dio mucho, por una nota, que tuvimos oportunidad, de ver, en las redes sociales, en donde Giovanna, el colectivo, tuvo un debate, con el diputado, y en donde, en realidad, se les, se les mostraba, al diputado, una cuestión, de una discusión, pero, necesariamente, argumentada, no impuntada, no descalificada, y que, en este sentido, pues, el diputado, Ricardo Chérez, descalificó, totalmente, la labor, que tiene la academia, con respecto, a las aportaciones, que podamos dar, nos llamó, mucho la atención, a este, Gustavo y yo, tuvimos la oportunidad, el día jueves, de participar, rápido, en Zona Branca, y, planteamos, las barbalinas, ¿no? O sea, ya nos vamos, con los, nuestros, Donald, Ron del Vajío, en el sentido, de que, la política, es, argumentos, no necesariamente, son descalificativos, ¿no? Y que no tienen, básicamente, un sustento, porque, entrando en la discusión, seria, a través de cuestiones, de argumentar la discusión, pues, no necesariamente, les llevaría a ellos, tener los mejores resultados. en este sentido, en este sentido, en este sentido, pues, uno de los puntos, que siempre he tenido, como mayor atención, es, la cuestión, ¿por qué desarrollar, este tipo de proyectos, en esencia? O sea, la semana pasada, salió una nota, de la jornada, en donde, ¿cuál es el nivel, de laudamiento del país? 9.6 millones, de millones de pesos, o sea, es increíble, es un récord histórico, que tiene mucho que ver, con el planteamiento, de este tipo de cosas, actualmente, este, ¿cuánto cuesta, todos estos megaproyectos, a nivel nacional, ¿no? No es, el Sabotillo no es el único, pero estamos arriba, de los 120 mil millones, de pesos, ¿con qué se paga, ese dinero? ¿Con el aeropuerto, tan solo cuánto cuesta, arriba de los 150 mil, millones de pesos? Entonces, pareciera que estamos, en una, en lógica, de recursos ilimitados, no solo naturales, sino también financieros, y donde, no estamos logrando, hacer una reflexión, de cómo acotarnos, a ese nuevo ajuste, no solo ambiental, sino también financiero, y en donde, obviamente, todo este tipo, de desarrollo, de infraestructura, pues, están deliberadamente, planeados, dice Gustavo, ¿no? Pues, está ahí, alguien, no toma la oficina, y usted también, agregaría lo que suma Gustavo, está delineado, por las constructoras, que le pasan a la Comisión Nacional del Agua, el tipo de proyectos, por los cuales, nos debemos, de gestionar el agua, en las diferentes regiones, como ya había mencionado, Alex, también el colectivo, pues, empezó un proyecto, en el video que mostraba, ¿no? Empezó prácticamente, con, si no me recuerdo, acá, recién, se me dio mil millones de pesos, actualmente, tan solo, la presa cuesta, 16 mil millones de pesos, el acueducto empezó en 3 mil, ahorita ya llegó a los 8 mil, y hasta, ¿dónde iremos a pagar, todos los sobrecostos, que este tipo, de proyectos, sin ningún tipo, de regulación, y transparencia, pues, siguen sumando, y sobre todo, costos, para el erario público, ya no voy a hablar mucho, de los temas ambientales, que implica este tipo de proyectos, pero como ya, te hablamos mucho, pero en este sentido, nos encontramos, en un escenario, en un escenario, muy complejo, y el escenario es complejo, porque, en realidad, lo que se está planteando es, ¿dónde se está generando, la verdadera, discusión, el contenido, sensato, de lo que implica, un tipo de proyectos, como estos, y lo que ve Alex, y yo hemos, testificado, junto con el selectivo, es que, en Guanajuato no, en Guanajuato no se discute, este tipo de cosas, prácticamente, en la sociedad, está totalmente, sacada del contexto, de las implicaciones, que tiene un proyecto, como este, y todo eso, desde el lado de Guadalajara, sin embargo, hay actores políticos, que a mí me llaman, mucha atención, que son de peligro, en el caso de Ricardo Chiqui, ¿por qué? porque está llamando, a los guanajuatenses, a defender su agua, o sea, hay que entrarle, alquil de este lado de León, para defender, un proyecto, como ese, y en el sentido, ¿cuáles son los argumentos? o sea, finalmente, nunca se ha planteado, un proyecto, de una gestión integral, del agua, y ni les interesa, no es de interés, para las autoridades, generar un modelo, de gestión integral, del agua, tan solo, bueno, yo soy economista, pero, si ustedes van haciendo cuentas, el zapotillo, son 120 mil millones, de metros cúbicos, que va a recibir, zapalca a año, bueno, si es que lo recibe, como decía Gustavo, ¿no? Pero, de esos 120 millones, de metros cúbicos, pues, nada más, salen la calculadora, eso es al año, multiplíquenlo, por 4.95, que es la tarifa básica, de zapalca, ¿cuánto dinero hay ahí? pues, suficiente, suficiente para que sea, de intereses de los, de las constructoras, entrar a invertir, y establecer unos acuerdos políticos, para empujar el proyecto, pero eso no es, no es tan solo la, la clave, ahí tenemos, multiplicándolo, por 4.95, la tarifa básica, pero el costo promedio, de 30 metros cúbicos, de agua en neón, es de 22.50, multiplican esos 120 millones, por 22.50, y pues, ¿cuánto dinero les da? Por eso, de ahí, la relevancia, de que, porque una gestión integral, de agua, participativa ciudadana, pues, no es interés, porque quien se apropiaría, apropiaría de todas las, ganancias, que se generan, a través de los mecanismos de agua, el video muestra algo interesante, y dice, un proceso de mercantilización, ¿no? y es muy evidente, ese proceso de mercantilización, o sea, el agua que va a llegar, a través de ese proyecto, si es que llega, no iría a las personas, para garantizar posiciones de derecho humano, no iría para aquellas personas, que en este momento, se encuentran en situación, de viviendas irregulares, y que por esta condición, no pueden tener acceso, a servicios de agua potable, a través de esa parte, entonces, finalmente, ¿para quién se está trabajando? o sea, desde donde se está echando, la gama, de la artillería, o la maquinaria pesada, para hacer que, nuestro gobernador, y nuestro presidente municipal, estuvieran la semana pasada, alguien con agua, con una, con una, con otra urgencia, en realidad, y en este sentido, Gustavo y yo, Alex, que hemos hecho muchas reflexiones, no nos deberíamos encaminar, a un proceso, de generar, una cuestión, de educación ambiental, en el ciudadano, en el mes, o sea, Alex comentaba, ¿por qué no, que en general, lo que tenemos en la cuenca, por qué siempre estar, obviamente, rebasando los límites, pues no sólo, económicos, sino también financieros, de nuestro territorio, y en este sentido, hay elementos claves, para determinar, que efectivamente, no hay un interés, nos hemos metido, en una dinámica, de crecimiento económico, sin cuestionar, en esencia, de las implicaciones, que tiene este tipo de proyecto, hace unos años, 2014, para ser precisos, tuvimos aquí, como parte del seminario, ¿verdad? a un investigador español, que se llama, Federico Aguilera Kling, y este, y él tuvo aquí, una semana, bastante productiva, discutiendo, la cuestión, de la calidad, de la democracia, y el medio ambiente, ¿no? y qué tipo de calidad, de la democracia, tenemos nosotros, en Guanajuato, con respecto a este tipo de proyectos, pues me llama mucho la atención, las imágenes, que ponía Federico, que eran del roto, ¿no? un monero, que en realidad, tiene una capacidad, impresionante, de concretar, lo que ve en su realidad, a través de imágenes, y, vete la primera, doctor, y tan solo esa, vean, en cuanto hayamos terminado, de crear el problema, impulsamos la solución, ¿qué tipo de solución? pues tiene que ser, un megaproyecto, ¿no? porque los megaproyectos, son los que generan renta, un poco desde el análisis, marxista, y decía Armando Batra, tú nada más, generas monopolio, escasez, e inversión de capital, y vas a tener, altas rentas, de los recursos naturales, solo eso, monopolio, inversión de capital, y un recurso escaso, ¿acaso no será eso el agua? o sea, finalmente, que es ya, realmente, un recurso escaso, por, mal, 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 especial, de esta categoría, que en realidad, es un elemento, la siguiente, creo que me van a hacer, un traje, de cemento, para ir a la capital, pues, eso, eso, lo hace el monero, para España, que es el país, con más megaproyectos, o más empresas, a nivel mundial, la siguiente, estoy en el golf, el río, no las que se había ido a jugar, porque le gustara, se lo llevaron al golf, o sea, para cumplir, las dinámicas, pues, tal, los golfos, bien, elitistas, o productivistas, que no necesariamente, arrecaen la cuestión, creo que hay una última, Alex, o no sé, el progreso, es sustituir un río, por un tubo, hay una más, ya no, ah, según, va subiendo el nivel de vida, va bajando el nivel del río, si se dan cuenta, todos estos elementos, son súper importantes, en el análisis, de, primero, visualizar, que no tenemos, un encuadre, un enfoque, obviamente, de educación ambiental, o sea, no se ha promovido, no es de interés, porque esto, totalmente, nos sacaría, de nuestro, nivel de confort, pero en este sentido, lo que vale la pena, recalcar es, hay un elemento clave, para determinar, el fuerte interés, político, empresarial, para construir crisis, pero para resolverlas, bajo enfoques técnicos, monopolizados, por el Estado, pero construidos, o diseñados, desde las, desde las constructoras, falta ver, y preguntarnos, tan solo, por qué, tanta y tanta terquedad, por amor, de que se mantenga, ahí, esa terquedad, obviamente, debe tener un punto de atención, que es, cuántos son los intereses, que hay alrededor de Aventua, con los municipales, con comisiones totales, del agua, para definir, que se debe defender, dicho proyecto, a cata y espada, en ese sentido, valió la pena, y es algo que hemos querido, hacer un poco, desde la Universidad de Guanajuato, generar como la difusión, de este tipo de encuentros, politizar el tema, porque en realidad, está siendo secuestrado, y Zapal, nos está construyendo, como usuarios, consumidores del agua, que en realidad, eso no aporta, más que a una profundización, de la crisis, esos retreros de Zapotillo, agua para siempre, vive feliz, utilizando el portero, del león, o sea, toda la maquinaria, alrededor de la, de la mercadotecnia, para apuntar, un tipo de proyectos, como estos, va también, peligrosamente, construyendo, un ciudadano, que yo ya, no sé si sería ciudadano, pero que en realidad, se dedica a ser, un fuerte consumidor, entonces, cuando tú le dices, agua para siempre, que va a pensar el ciudadano, como que puede despertar, el agua que sea, y ese es el tipo de peligro, que como ciudadano, nos enfrentamos, a uno que no está, en cuestión de sensatez, y de comprensión, y de conocimiento, de la gestión de su cuerpo.